Por su parte, el presidente de la República envió un mensaje de certidumbre y confianza a la población que estaba preocupada por un nuevo sabotaje al transporte público. Veamos. Con el ofrecimiento de un amplio dispositivo de seguridad para todas las rutas de buses que sí lo requieran, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, pidió a los transportistas no ceder ante los rumores de un supuesto paro de transporte. Sánchez Serén dio las declaraciones minutos después de su regreso al país, tras ausentarse por un chequeo médico rutinario en Cuba. No dudamos de ese coraje y de esa valentía del pueblo trabajador que sabe que tiene que cumplir sus compromisos, ya sea en el trabajo empresarial, ya sea en el trabajo de las empresas privadas, ya sea en el trabajo público, ya sea en la escuela. Todos, todos, no dudamos. Que el día de mañana pues va a ser un día de trabajo, un día pleno de optimismo. La valentía que tiene este pueblo que no se amedrenta ante nada, por más rumores, por más violencia, por más sabotaje que quiera hacerse. El mandatario pidió a la fuerza productiva del país no descansar ni dejarse amedrentar para sacar adelante a El Salvador. Y que el día de mañana le garantizamos que va a haber seguridad a las rutas de transporte. Los empresarios que han solicitado de que en sus unidades vaya un policía y un soldado, se les va a proporcionar. Los empresarios que han solicitado que las terminales de buses haya seguridad, la vamos a garantizar. Los transportistas que hayan solicitado de que haya algunos retenes en algunas zonas que ellos consideran peligrosos, van a existir esos retenes. Y que además también en aquellas zonas de riesgo vamos a tener dispositivos especiales para esos lugares. El presidente asegura que aún en vacaciones la operatividad policial no descansó. Muestra de ello es la detención de más de 100 supuestos miembros de la pandilla 18 a las revolucionarios, quienes son acusados de cometer actos de terrorismo, homicidios y extorsión contra el transporte público. Hasta el momento ningún empresario ha confirmado las amenazas de paro. Sin embargo, según el viceministerio de Transporte, el 1% de las unidades de transporte colectivo habían disminuido labores este lunes.